Pagar todos mis compromisos es un logro. Celebrar la graduación de mi patojo es un logro. Solicita tu crédito efectivo y logra eso que tanto has soñado. Aprovecha esta promoción. Al contratar tu crédito te llevas de regalo mil quetzales más. Contrata tu crédito hoy. Banco Azteca. Sueñas. Decides. ¡Logras!